Este semestre en el laboratorio de BuildBandLab, además de música y heroicos, aprendimos sobre los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU en el 2015, conociendo así las diferentes soluciones que ofrece la ciencia para actuar el planeta y el medio ambiente. Conocimos algunas formas de sostenibilidad, como las energías renovables y maneras de consumo consciente. Y también conocimos la Antártida como territorio para la ciencia y la paz, que es altoparlante del cambio climático. En el Paz de Aborra, la contaminación se mantiene entre las montañas, por eso debemos tocar conciencia. Nos acercamos a la ciencia a través de esos científicos de la historia, siendo John Grimmel el divulgador que nos permitió conocerlo. También conocimos el cerebro de Vinci motivándonos a fortalecer nuestras capacidades para desarrollarlo. Aprendimos un poco más sobre la cultura científica y sobre su importancia en este momento de confinamiento. En Big Bang Labs he aprendido que Antioquia es el departamento más rico en biodiversidad. Aún estamos a tiempo de salvarlo y tú también puedes ayudar. Te invitamos a participar el próximo semestre. Disfrutas, aprendes y haces tus horas sociales. El tema que más me llamó la atención fue el impacto de las matemáticas en el pensamiento crítico de las personas. Lo que más me gustó de este nuevo semestre es que pude adquirir conocimientos científicos que me atribuyen a construir una mejor proyección social a través de los objetivos sostenibles, la biodiversidad de la naturaleza, nuevos personajes que conocimos durante este semestre a través de las ciencias. Y lo más interesante fue el hecho de conocer, expresar, debatir y más importante, hacer ciencia. No solo estudiarlas, sino también compartirlas con los niños. Ciencia para todos, ciencia con conciencia. No solo estudiarlas, sino también compartirlas con los niños.